Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos, bueno, tal como les prometí, hoy desde casa, porque escucharán los gritos, todo, ya estamos en casa con Pablo y bien, así que bueno, hoy hacemos un vivo bien de cuarentena, bien en casa, así que bueno, puede pasar cualquier cosa en el vivo del día de hoy, tengo juguetes, tengo todo por si viene Brunito y quiere jugar, así que bueno, ahí está, ahí está cantando piñón fijo, así que cuidando al marido y a los niños en la habitación de al lado, así que bueno, hoy por supuesto no vamos a hacer meditación porque las circunstancias familiares no lo permiten, o por lo menos los ruidos del ambiente de la cuarentena con los niños por aquí tampoco, pero bueno, quería que sigamos con esta idea de acompañarnos, hoy vamos a hacer una ida y vuelta de preguntas y respuestas y vamos a dar lugar a la realidad familiar, sí que es que tenemos que estar, no me puedo ir al fondo a hacer el vivo hoy, me tengo que quedar acá por si Pablo necesita algo, por si las niñas están bien, así que bueno, integramos las dos realidades, la de mi situación familiar y la del vivo. Bueno, ¿cómo están? La verdad que lo que pasó esto ayer fue loquísimo, nadie se esperaba una cosa así, era ayer en mi cabeza que era como un tambor de cosas que venían, todo lo que veníamos hablando en estos días es como que pasó, ¿no? Y en este San Ricardo, como ponía yo en el post de ayer, vi todo esto que nosotros tratábamos de generar en este espacio, ¿no? Esto de pensar en el otro, preguntar al otro cómo están, tuve la bendición de atraer a una persona que nos ayudó sin importar nada y vino y se hizo cargo de todo y llevó a mi marido al hospital y salió todo bien, así que nada, estoy completamente bendecida, creo que todo lo que pasó ayer sintetiza un poco lo que veníamos hablando en estos 11 días ya con el día de hoy, así que nada, feliz, feliz de que todos estemos bien, de que todo haya salido tan rápido porque menos de 24 horas ya está operado, ya está todo bien, así que hola Nati, como dice que le va. Así que bueno, acá estamos con los niños del ruido del fondo, Pabli también al lado, así que bueno, me gustaría saber cómo están. ¿Pablo está bien? Sí, Klaus, Pablo está bien, está súper, la verdad que uno lo ve por foto, todo y ni parece operado, la verdad que salió todo muy bien, además como le hicieron una lamparoscopía, fue muy chiquita la incisión, así que bien, recuperándose, él puede caminar, pero bueno, ahora está la cama, le armamos la habitación de Eli, así que está súper, todos en casa contentos, ahora sí, ya le dijimos a todos el resto de sus órganos que cumplan la cuarentena adentro, así que ya está. Y también analizando un poco, él tenía el apéndice en otro lado, no donde lo tenemos todos, digamos. Entonces pasaba, parecía un cólico biliar, bueno, pero dos días antes nosotros habíamos estado, o antes San Ricardo, tan cual, coincidió plenamente. Habíamos estado hablando justamente por, yo había tenido que cubrir el alquiler del local y todo durante estos meses que no va a estar abierto, por supuesto, y justo habíamos estado hablando de la reserva económica, ¿no? Entonces Pablo me dijo, bueno, mira, yo algo voy a hacer, ¿no? Como que se mostró muy preocupado y por supuesto dos días después su reserva, el apéndice, ¿no? Se hizo escuchar, así que evidentemente en él trabajaron algunas emociones un poco más intensas que la que experimentó en la charla, pero bueno, ya está. Así que hemos vuelto. Hola, Rufi, ¿cómo estás? Ay, qué linda esa bebé que se conocieron con Bruno también en mi panza, ¿no? Digamos, encuentros embarazadas con Ani. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Andy, también otra de las dos doctoras que nos ayudaron permanentemente con indicaciones por teléfono, así que muchas gracias. Aquí viene alguien. Aquí viene alguien. Vení, vení, mira. Vení que te voy a mostrar. Hoy piensa que hablamos con alguna tía o algo. Ajá. ¿Quién es este? ¿Quién se unió hoy? Ah, estaba pintando, mira. Está pintando. ¿Viste? Hola, decíle a todos. ¿Qué está haciendo mi madre con ustedes? Tomá. ¿Querés ir a llevarle a papi, por favor? Ahí está. Llévale, ¿eh? Ahí llévale la bandejita. Eso. Vaya. Bueno, y ahí lo vamos integrando al vivo. Bueno, me gustaría saber cómo están. Si están pudiendo hacer los ejercicios, si van sirviendo, qué les falta, qué les sobra, qué necesitarían un poco más. Hoy vamos a hacer el espacio así. Sí, con los niños, con los perros que vienen de hoy. Los ocho cachorros están bien. Faltan ubicar cinco, así que pónganse las pilas. Estamos todos bien, incluidos los cachorros. Un día antes del apendicitis también habíamos tenido ocho cachorros, con lo cual mi vida ayer fue un caos. Mi alma el viernes lo sabía. Pensó que quería descansar, pero no. Estamos todos muy bien, pato. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado un poco el vivo de ayer. Como les conté, no, el vivo no, la grabación, que esas cosas del universo quizá que el viernes yo ya la tenga lista. A mí me avisan que Pablo estaba bien 19.05, así que fue genial. Pude entrar un momento al vivo y escribir en el chat que había tenido un día intenso, que les agradecía por estar. Y después me fui porque era toda la noticia y avisar a todas las personas que Pablo estaba bien. Así que una genialidad. Pero también me llamó la atención que 19.05 me avisen, ¿no? En el horario en que estábamos siempre todos conectados. Así que llegó la buena onda. Y encontraron su apendicio fuera del lugar y lo pudieron sacar. Así que todo muy bien. Ayer hablamos de la presencia yo soy. Me parece que es una medida re linda, re fuerte. Una de las cosas que hice mucho, mucho, mucho ayer era como pedir desde mi presencia yo soy. Porque es ahí donde está el poder de todos, ¿no? Y a su vez mucho joponopono. En una situación como la de ayer me ayudó mucho, 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 mucho lo que nosotros aprendimos en el video número 3. O la abuela, dice la abuela. Se está dibujando. Después se los muestro. Se está dibujando una bandeja de targopol. Y cuando el niño está tranquilo, no lo molestaremos porque no sabemos cuánto puede durar la paz. Así que... A mí me parece que van llegando muy tarde los comentarios. Porque yo recién ahora pude ver... Estoy viendo que saludan a Bruni. O sea que va con un súper delay el tema de los comentarios. Calculo que en un rato me llegará alguna inquietud de ustedes. Bueno, estamos igual, dicen. Sí, estamos todos con los niños dando vuelta. Hoy nos vinieron a traer más tareas. La gente del colegio visitó casa por casa trayéndonos la tarea a todos. Así que tenemos como para entretenernos mucho también con él y nos mandaron un montón. Así que bueno, lo haremos. Bueno, en la medida que puedan ir contándome ustedes, ¿cómo están? Para hoy, por supuesto, no tengo nada en el cerebro. Nada, 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 nada. Pensé mucho en eso que dijiste sobre los planes. ¿Qué habré dicho de los planes? Lo que sí pensé un poco para reutilizar todo lo que... A ver, yo aprendo de lo que me pasa, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Es que... O sea, los libros se ven si uno los usa o no en estas situaciones, ¿no? Donde en algún momento uno ve que hacer en un momento así, ¿no? Como medio de desesperación, donde la mente quiere tener el control. Justamente yo ayer lo que tuve que hacer es justamente soltar el control porque quedó todo en manos de mi vecino. Yo no podía hablar al hospital porque acá no hay señal. No podía... Uy, minuto, ¿eh? A ver. Ah, no. Parecía que se habría caído, pero ya está. No podía llamar, no podía estar, no podía hacer nada más que confiar en que todo estaba bien. ¡Vení, Bru! Que todo estaba bien y como tenía que estar. O sea que complejísimo, ¿no? Y tratar de ver dónde yo iba a poner la energía, ¿no? Si en mi preocupación y en mi temor o todo el tiempo permanentemente invocando, pidiendo asistencia, pidiéndoles a los seres de luz que asistan, ¿no? Y en esto me parece que podemos hacer un poco lo mismo. Todo el tiempo frente a lo que nos pasa, recordemos que la mente es un imán y que empecemos a pensar con qué parte de nuestro pensamiento nos vamos a quedar, ¿no? Por ejemplo, yo ayer con la preocupación o voy a poner mi energía en irradiar luz y que sea lo mejor y lo más pronto posible. Bueno, vamos a hacer eso, ¿sí? Todos, 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 todos los videos desde el día uno hasta el de ayer están en YouTube. Ponen 21 tips para vibrar mejor o pueden poner Carlos Cacique, Espacio del Alma y están todos con el número de videos, ¿sí? Hasta ayer que es el día 10 y después calculo que hoy a la noche está todo muy lento, subiremos el de hoy, ¿sí? Quería hablarles un poco de la coherencia con respecto al sentir, ¿no? La gente piensa que cuando hace lo que siente le va a ir bien y eso depende que es bien y más. Bueno, vení. Alguien quiere su tetota y se la vamos a tener que dar, ¿no? Aunque seamos un montón. Muy bien. Está bueno empezar a pensar que cuando yo hago lo que siento, el aprendizaje siempre es mucho más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es lo que yo pienso, que por ejemplo yo pensaba que el domingo, digamos, y la otra, vení. Yo pensaba que el domingo quería estar en pijama y descansar y en realidad era que yo sentía que el domingo mi familia me iba a necesitar. Yo lo que tenía era como un deseo súper profundo de estar acá y no entendía por qué. Entonces está bueno que analicemos esto que pasó, que están los videos, que fue súper raro que yo el viernes sienta a grabarlo del domingo. Lo hice y así fue. Porque esto nos pasa todo el tiempo y no nos damos cuenta. Entonces cuando yo pienso algo y siento otra cosa, yo tengo que hacer lo que siento. Por supuesto, el resultado, justo hoy es lunes, lo tenemos siempre con el diario del lunes, ¿no? El lunes sabemos por qué yo sentí lo que sentí el viernes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí hay un montón de gente, aunque vos no sepas. Está la abuela también. Entonces, está mucho. ¿Cómo lo ejercitaste? Hace 11 años más o menos que lo hago, en donde uno, por ejemplo, es muy importante para ver cuando yo pienso algo, a diferencia de cuando yo siento algo, la primera sensación que me aborda. Ahí voy a darles un ejemplo. Me acaba de descubrir porque yo estaba preparada con un montón de juguetes acá atrás para ir a darle a poco y se los enganchó todos, por supuesto, ya los está reboleando por ahí. A ver, imaginemos una situación que es fácil de explicar cuando nosotros tenemos algún problema de pareja, que estamos como en esos momentos que decís ¿qué hago? ¿Le escribo? ¿No le escribo? ¿Quedo como una densa? ¿Encaro? ¿No encaro? Bueno, lo primero que tiene que registrar es cuando llega un... ¿Cómo es? Bueno, llega un mensaje de Roberto, ¿no? En su momento. ¿Qué sentiste? ¿Te dan ganas? ¿Te pusiste contenta? ¿No? ¿Tenés ganas de abrirlo o no tenés ganas de abrirlo? Después viene toda esta gilada de la cabeza que dice, uh, no, le abro, no le abro, abro Whatsapp o me desconecto y que no vea que lo leí y me hago lo interesante y le escribo en cuatro horas, o sea, eso es de la cabeza, no es de lo que yo siento, ¿sí? Entonces yo lo primero que tengo que registrar es la primera sensación que me aborda frente a cualquier situación, ¿no? Que me llega un Whatsapp de alguien, si me invitan a un cumpleaños, ¿quiero ir o no quiero ir? Supongamos que no, no quiero ir. Pero después, ¿qué hace la cabeza? Empieza a decir, bueno, pará, pero, viste, no sé, pobre tu amiga, sí, está bien que no quieras ir, pero te ayuda siempre, vos tenés que ir, porque ella siempre viene a los cumpleaños tuyos, ¿cómo vos no vas a ir al cumpleaños de ella? Bueno, eso es mente, eso es ego, ¿sí? Entonces después vos vas a acompañar de tu amiga, se des, pero resulta que terminas, ¿cómo? Yo siempre digo, los anguchitos de miga voladores, o sea, vos sentías que ese día no tenías que ir, pero por no trascender, digamos, tu zona de confort y no poder decir que no en ese momento, terminás después transitando un mal momento. Entonces el alma siempre sabe lo que va a pasar, ¿no? Y por eso me manda esa sensación de ir o no querer ir a algún lado. El tema es que nosotros al momento de tomar la decisión solo tenemos lo que sentimos. Como a mí me pasó el viernes que yo tenía un sentir muy profundo de que el domingo me quería quedar acá, ¿sí? Y lo de Pablo se desencadena, digamos, ya de domingo a la madrugada, o sea, fue el domingo y fue algo muy raro, no venía dando señales, fue como muy de golpe. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cuando sentimos algo, registrar primero lo que sentimos. A veces, si son los primeros momentos de una práctica espiritual, cuesta un poco hacer directamente lo que yo siento, ¿sí? Porque hace, en mi caso, que tengo 33 de repente, no sé, 33 años que uno a veces viene operando desde la cabeza, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es sentir lo que me pasa en ese primer momento. Una vez que yo siento, voy a entrar en contacto y lo escribo, por ejemplo, o lo registro, ¿sí? Una vez que yo registro eso que me pasa, voy a actuar en consecuencia. Las primeras veces van a ser solo un registro y no vamos a poder hacer nada más que lo que yo pienso, que es, uy, tengo que ir porque es protocolarmente correcto que yo vaya, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer en ese momento? Empezar a registrar qué hice, qué sentí y finalmente qué pasó, ¿sí? Entonces, de tantas veces que vamos a ir viendo, porque esto es prueba y error, que, uy, por no haber hecho lo que sentí, me fue mal, me voy a ir animando a hacer directamente lo que siento. Cuando yo hago lo que siento, insisto, no es que me va a ir bárbaro en la vida, quiere decir que yo voy a aprender al menor costo emocional posible, ¿sí? Lo digo rapidito con un ejemplo de pareja, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre digo para el Día de los Enamorados, hace muchos años escribí la nota de Juan y María, que la pueden encontrar en espaciodelalma.com.ar, en donde Juan y María se conocen un día de trabajo, en un momento se empiezan como a histeriquear un montón y dilatan, ¿no? El famoso primer café. Entonces, María se hacele interesante, ¿por qué, qué sé yo, no está depilada, ¿no? ¿Por qué la invita un lunes a la tarde y no un sábado a la noche? ¿Será comprometido? Bueno, todas las cuestiones de la cabeza. Y resulta que dilata, la encuentro tres meses. Cuando lo conoces, un salame, Juan, o sea, se quiere morir. Entonces, ahora ella tiene un triple trabajo, o sea, desenamorarse de aquel que ella inventó y creyó que era. Y a lo mejor el universo le decía, bueno, el primer día tomó un café, te das cuenta que es un salame y esto se acaba acá. A eso me refiero yo que cuando hacemos lo que sentimos, el aprendizaje es más rápido y el costo emocional prácticamente cero. Imagínense una persona que idealizó a alguien tres meses por hacer lo que leo y la cabeza le decía todo el duelo que va a tener que empezar después de que se da cuenta que el pibe, a su criterio pobre es un salame. Entonces, esta es una invitación, aprovechando un poco todo lo que me pasó y que sin querer quedó expuesto porque yo lo conté en todos los vivos. Es una invitación a que tratemos de ser más coherentes con lo que sentimos. Con el diario del lunes vamos a entender por qué sentimos lo que sentimos. Lo que no vamos a tener es el resultado negativo, por así decirlo, porque no vamos a poder comparar. Yo no sé lo que hubiera pasado si ayer hubiera trabajado. Probablemente los hubiera dejado todos plantados, ¿no? No lo sabemos. Pero bueno, está bueno empezar a animarse y a registrar lo primero que yo siento con respecto a lo que yo pienso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé lo que yo siento? Habitualmente llega muy rápido. Todo lo después, todo lo que viene después de una primera sensación, si tengo que ir a algún lado o a no, o no tengo que ir o lo que sea, es todo parte de la cabeza, ¿sí? Así que me gustaría que hoy, aprovechando todo esto que me pasó y que sin querer quedó expuesto, tratemos de, y quedó no sé si comprobado, pero expuesto seguro, lo tratemos de aprovechar a favor y de ser más consecuentes con lo que nosotros sentimos. Además, si ustedes hacen como una remake de lo que veníamos hablando, yo decía, bueno, hay que ser bueno con el de al lado. A mí me salva un vecino. Hay que ver cómo está el otro, ¿no? Yo también decía, bueno, che, la verdad que al margen del coronavirus la vida se nos puede acabar de un minuto a otro, ¿no? Y ayer pasó eso, ¿no? O sea, a nosotros ya durante 24 horas la vida nuestra no estuvo hablando del coronavirus, estuvo hablando del apendicitis. Entonces, me parece que fue como un resumen para mí de los 21 videos que yo los tengo presentes y un gran desafío ver qué hacía yo en un día como el de ayer, ¿no? Y también yo lo sentí como una gran prueba para delegar absolutamente todo. Yo no podía hacer nada ayer. Nada más que hacer mi parte, que era muy importante, que era cuidar nuestro gran éxito con mi marido, que eran nuestros dos hijos, ¿no? Llorar con mi hijo más grande, abrazarlo, contenerlo, preguntarle qué necesitas, cómo la llevas, cómo te puedo ayudar, querés que te abrace, no querés que te abrace. Y fuimos acompañándonos juntos en ese microclima a los tres. No teníamos posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Y como el universo te dice, digo, hay que saber pedir ayuda y hay que saber tomarla, ¿no? A la mañana yo fui corriendo pobre a buscarlo mientras Ricardo estaba cortando pasto con el bebé Aupa, por favor, llévamelo. Esto fue ayer en la mañana. Antes que él diga sí o no, ya estaba con la billetera y la regiandera puesta y me dijo, vamos a donde necesites. Así que bueno, confiar en que el universo siempre tiene un plan mayor, aunque no lo entendamos, como digo siempre. Así que bueno, el ejercicio que sumamos para el día de hoy es empezar a registrar qué siento, qué sensación me aborda, ¿sí? Frente a cualquier situación, ¿sí? Y después vemos qué hacemos con eso, pero el primer paso es un registro. Registro de la situación, qué sentí, qué pensé, qué hice y cómo me fue, ¿sí? Eso va a ser, es como una escalerita que progresivamente después hace que pasen estas cosas que me pasaron a mí, o sea, ah, genial, el domingo sentís quedarte en tu casa, actuemos en consecuencia, después veremos por qué, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, me están diciendo que se corta mucho, lo de siempre, la señal es bastante mala aquí y en general por todo lo que está pasando, parece que se extendió la cuarentena por lo que me han contado. Es verdad, Pato dice, basta de decir que se corta, es verdad, lo acabo de decir, ¿no? O sea, ¿con qué parte nos quedamos? Con que se corta, aunque aunque sea algo llega y que después lo podemos ver en YouTube, o por ejemplo, también estaría bueno que empecemos a corregir comentarios del tipo bloquea los comentarios, porque es en el tono imperativo, a nadie le caería bien que, o por ejemplo, cuando yo le voy a pedir a Ricardo, le voy a pedir, no le puedo decir llévame a mi marido al médico. Dije, Ricardo, por favor, me podés ayudar, ¿no? O sea, hay que pedir las cosas, ¿no? No hay que decir bloquea los comentarios, además este es un espacio donde yo no me voy a cansar nunca de decirlo, que es inclusivo. Entonces yo no puedo bloquear ni dejar a nadie afuera, al margen de que tampoco sé cómo se hace, ¿no? Pero nada, vamos a pensar lo más positivo posible. Bueno, espero que les haya servido. Hoy, si les parece, llegamos hasta acá, porque Bru está ahí demandando cosas. Así que bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos mañana. Esperemos que un poco más tranquilos en el plano familiar. Pero bueno, hemos logrado hacer el día 11, como se pudo, incluyendo la situación familiar. Así que bueno, espero que estén todos muy bien. Muy buenas noches y nos vemos mañana para el día 12. En un ratito lo subo. Que anden muy bien.